La única razón de mi adoración eres tú mi Jesús El único motivo para vivir eres tú mi Señor Mi única verdad estaré aquí eres mi luz y mis almas Mi único amor eres tú Señor y por siempre te llaman de él Tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso Eres fuerte, eres invencible y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración eres tú mi Jesús El único motivo para vivir eres tú mi Señor Mi única verdad estaré aquí eres mi luz y mi salvación Mi único amor eres tú Señor y por siempre te alabaré Eres todo poderoso eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, eres imbécil y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso Eres fuerte, eres imbécil y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso Eres fuerte, eres imbécil y no hay nadie como tú Tú eres tú mi amor Tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso Tú eres tú mi amor 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 Sin tu amor yo no podría vivir Sin tu amor yo no podría contar Sin tu amor yo no podría servirte Queriéndote, amándote, soy yo Sin tu amor yo no podría vivir Sin tu amor yo no podría cantar Sin tu amor yo no podría servirte Queriéndote, amándote, Señor Quiero más de su amor Quiero más de tu ternura Para que pueda vivir seguro Quiero más de su amor Quiero más de tu ternura Para que pueda vivir seguro Si tu amor yo no podría vivir Sin tu amor yo no podría cantar, sin tu amor yo no podría servirte Queriendote, amándote, Señor Sin tu amor yo no podría vivir, sin tu amor yo no podría cantar Sin tu amor yo no podría servirte, queriendote, amándote, Señor Quiero más de tu amor, quiero más de tu ternura, para que pueda vivir seguro Quiero más de tu amor, quiero más de tu ternura, para que pueda vivir seguro Porque como dicen, alabándote a ti, Señor Oye, que bonito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que mi vida siempre sea, un reflejo de tu gloria, quiero respirar tu aliento Conocerte en los secretos, y mi corazón, mi mente, te lo doy a ti por siempre Ven y haz lo que tú quieras, seré tuyo hasta que vuelva Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez Hoy te doy todas mis días, mis tristezas y alegría Y los planes que has soñado, que mi boca siempre hable Que mi boca siempre hable, lo que venga de tu parte Que tu luz sea mi guía, que tu luz sea mi guía, hoy te doy toda mi vida Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez Purificame, ven y lléname otra vez Hay dos caminos eternos Uno es ancho y otro es angosto Uno nos lleva a la vida, otro a la condenación ¿Cuál de los dos te parece? Piénsalo por un momento Eres mejor de la vida, porque ya no habrá dolores Solamente paz y gozo, ya no vas a sufrir más Ven, acepta Jesucristo La puerta está abierta Hay dos caminos eternos Uno es ancho y otro es angosto Uno nos lleva a la vida, otro a la condenación ¿Cuál de los dos te parece? La puerta está abierta Él es mejor de la vida, porque ya no habrá dolores Solamente paz y gozo, ya no vas a sufrir más Venga, acepta Jesucristo La puerta está abierta La puerta está abierta Somos tu pueblo Somos tu pueblo Y hoy venimos humillados ante ti Somos tu pueblo Somos tu pueblo Necesitados de ti Hemos pecados Hemos pecados Hemos pecados Hemos pecados Tu camino Tu verdad Nos sumiamos Nuestra tierra Sánalos Sánanos 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 Es el clamor Este pueblo Humillados Ante ti Sálvanos Sálvanos Es la oración De tus hijos Postrados Ante ti Sánanos 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 Somos tus hijos Señor Sánanos Somos tus hijos Reconocemos 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 Nuestro orgullo Nuestro error Somos Tus hijos Te pedimos Hoy perdón Sánanos 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 Es la oración De tus hijos Postrados Ante ti Sánanos 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 Sánbold Sánanos Sánati Sánanos 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 Gracias por ver el video